Una reunión encabezada por la Fiscal Jefe del Ministerio Público de Osorno María Angélica de Miguel permitió a integrantes del Consejo Comunal de Seguridad Pública abordar las reiteradas denuncias de disparos y delitos violentos que ocurren en diversos puntos de la comuna, especialmente en el sector del Agualto. La Fiscal de Miguel señaló que la comunidad organizada debe sumarse a estas acciones para evitar el aumento de la delincuencia denunciando oportunamente los hechos de que sean testigos. Sí, bueno, yo creo que es bueno que todos estemos preocupados, digamos, de lo que sucede en la ciudad de Osorno, sobre todo de los fenómenos criminales, de los fenómenos delictuales que afectan a nuestra ciudad y cómo poder todos cooperar un poco, digamos, con algún granito de arena para poder prevenir estas situaciones y cuando ya no son previsibles, cuando ya suceden, poder finalmente actuar de la manera más correcta para poder tener una ciudad, obviamente, más segura y más tranquila. La Fiscal de Miguel admite que han surgido denuncias de vecinos de Rague Alto por la presencia de alcohol, drogas y armas hechizas y de fuego que deben ser enfrentadas con medidas efectivas. Un fenómeno, digamos, delictual, un foco delictual diferente en que se marca básicamente en estas heridas por armas de fuego que hemos tenido últimamente y además, obviamente, también es marcado dentro de la existencia de armas de fuego dentro de la ciudad y también la existencia de drogas. Por lo tanto, ese es un fenómeno delictual totalmente distinto que se ha ido tocando en la prensa últimamente, que se ha estado trabajando por parte de las policías coordinadamente con la Fiscalía y que ya tenemos tres presos preventivos, digamos, por delitos de tráfico y además por delitos de porte de armas de fuego y lesiones a personas con armas de fuego y por lo tanto, creo que se está trabajando en eso y se está abordando ese tema y ese tema es lo que obviamente está preocupando hoy día la ciudadanía ya que está saliendo permanentemente en la prensa y está sucediendo por lo tanto, ese es el foco que en este minuto hay que abocarse a extinguirlo y a tratar de que, obviamente, obtengamos los mejores procedimientos para así obtener las mejores condenas en este tipo de casos. El concejal Emeterio Carrillo Torres dice que la comunidad ozonina está preocupada por los últimos acontecimientos que denuncian los vecinos en algunas poblaciones entre ellas en Ragüe Alto. Es cierto, son los cortas dentro de las comunas más seguras del país pero este año especialmente han ocurrido sucesos que comienzan a preocupar y a llamar la atención y creo que en esta causa del delito hay que ser muy preventivo y lo que pretendemos en estas reuniones es justamente no tener que más adelante lamentar situaciones muy lamentables. Es por ello que vamos a insistir, yo le he pedido a la fiscal que se compren las cifras que hoy día maneja la fiscalía porque ella señaló que se maneja con las cifras de hechos concretos que le llegan a la fiscalía versus estadísticas que hoy día hay hacia la estadística de la población lo que la población está diciendo en la calle. Entonces yo creo que hay una cifra negra que no se está denunciando y creo que también hay un error ahí de la ciudadanía, yo creo que la gente debe denunciar cualquier hecho que ocurra normal en su sector, cualquier tipo de robo o delito que ocurra en su barrio porque eso permite llevar la estadística como corresponde. Para el Coordinador Comunal de Seguridad Pública de la Municipalidad Osono César Saez se están realizando diversas acciones para prevenir delitos en diversos puntos de la comuna. Es justamente poder invertir los recursos que nos entrega la Subsecretaría de Prevención del Delito dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en un área segura, concreta y priorizada. ¿Cómo nosotros definimos esas áreas que nos es prejuiciar? Pero sí donde hay, de acuerdo a la estadística, a lo que nos entrega la gente del sector donde se siente más insegura, con victimizadas precisamos justamente, distinguimos distintos sectores donde nosotros llegamos e intervenimos. ¿Cuál es el trabajo que hacemos nosotros como el Plan Comunal de Seguridad Pública del municipio? Es invertir a través de proyectos situacionales o psicosociales. Estos proyectos a nosotros nos permiten trabajar con la comunidad a través de proyectos psicosociales con psicólogos, con asistentes sociales o trabajadores sociales que trabajan para poder fomentar o desarrollar habilidades en los niños desde los 9 hasta los menores de 18 años. Activar las acciones preventivas, evitar el aumento de delitos, tráfico de drogas, salvas de fuego y hechizas y detener a los autores de estos hechos que causan temor en la población en la demanda del Consejo de Seguridad Pública, que sesionó esta semana en Osorno y que espera poner en práctica diversas acciones junto a las policías de carabineros y de la PDI.